Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro, está causando sensación en las redes sociales gracias a su imponente belleza. ¿Qué es la hija de Omar Chaparro? Omar Chaparro presume constantemente su hermosa cabellera rizada completamente alborotada, lo que le da un toque rebelde y coqueto. Además de compartir su pasión por el arte, Andrea Chaparro deleita a sus más de 63.000 seguidores en Instagram con instantáneas en las que muestra sus viajes, sus intereses personales, su amor por los animales y la fuente de inspiración que representa su padre, a quien le ha agradecido que la impulse a alcanzar sus sueños. Pese a su juventud, Andrea Chaparro se ha distinguido por ser muy emprendedora, pues actualmente se dedica a vender pins decorados por ella misma a través de Depop, una aplicación de compras en línea, en la que también tiene disponibles algunas prendas de marca reconocidas. Por si fuera poco, la hija de Omar Chaparro no solo comparte su indiscutible talento con sus fans, sino también los motiva a explotar su creatividad, y les comparte algunas de las técnicas que utiliza para elaborar sus propios productos. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Andrea Chaparro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.